Kimberly Flores, esposa del cantante Edwin Luna, llegó al programa matutino hoy para ofrecer una clase sobre su rutina de ejercicio y causó furor en las redes. Aunque para muchos fue un desagrado verla a cuadro, recientemente se reveló que esta aparición se debió a un pacto entre la productora Magda Rodríguez y el vocalista de La Tracalosa. Según el periodista de espectáculos Alex Caffey, la productora de Televisa se puso en contacto con Edwin Luna para proponerle un trato. A cambio de que su hija Andrea Escalona también realice una carrera musical, Magda Rodríguez buscó a Edwin Luna para que la apoyara. Caffey detalló que Escalona ya realizó su primer sencillo a dueto con Edwin Luna y les ha agradado a quienes ya lo escucharon. A cambio, Magda ofreció dar mayor cobertura al cantante y su familia en sus notas de hoy. Además, en el matutino de Televisa tendrán la presencia de Kimberly Flores en la sección de ejercicios. La llegada de la esposa de Edwin Luna a hoy causó furor, pues a muchos les disgustó que Janet García haya salido y a cambio presenten como chica sensual a Kimberly Flores. No obstante, la presencia de Kimberly no fue por una sola invitación, ya que por el pacto entre Magda y Edwin, podría continuar compartiendo su rutina de ejercicio en más ocasiones. Hace unos días, el periodista Alex Caffey aseguró que quien realizó el dueto con Edwin Luna fue la conductora Andrea Legarreta, sin embargo, pronto aclaró que se equivocó de apellido, pues en realidad se trata de Escalona, la hija de la productora de hoy. Cuando los fans de Legarreta se enteraron de que volvería a cantar, se emocionaron por revivir éxitos del grupo Fresas con Crema del que formó parte. No obstante, con la aclaración, estos deseos se quedaron en el aire. Según el periodista, la llegada de Andrea Escalona al ámbito musical forma parte del esfuerzo que Magda Rodríguez realiza como madre para tratar de ver a su hija triunfar en el espectáculo mexicano, aunque la noticia no fue tan bien recibida como la especulación de que fuera Legarreta quien hiciera el dueto con Edwin Luna. Sobre la confusión, Caffey aclaró que también pidió disculpas a Legarreta, quien le contestó muy amable diciéndole que la falsa noticia le causó gracia.